cuando se está pagando. Esa es parte fundamental del proceso de optimización de los negocios ya establecido. Las asociaciones tienen que ver siempre con las obligaciones, las necesidades y las actividades que desarrolla una determinada empresa. Entonces, nosotros no podemos hacer las cosas absolutamente solos, prácticamente nada. Por donde tú lo miras, tú siempre vas a estar teniendo que comprar algo. Si eres una persona, tienes que alimentarte el desastre, tienes que despierta, tienes que divertirte, tienes que hacer muchas cosas y siempre vas a tener diferentes tipos de proveedores. Para poder proporcionar una propuesta de valor, una empresa, no importa el tamaño, tiene que asociarse con otras, aunque no lo vea como una asociación. Por decir algo, a mí me cobra, la empresa de energía me cobra una cantidad de dinero X por un mes de energía, pero yo, yo no lo veo como mi socio. Sí, es mi proveedor, pero mi socio yo no lo veo como mi socio. Pero si tú ya tienes una empresa y estás consumiendo un volumen importante de kilovatios, es posible que le diga, vea, tóquese porque yo... Hagamos de los más cositos. Claro, sobre todo aquí en Colombia hay la posibilidad de comprarle aquí a una empresa de la costa, porque eso mantiene quebrados, lógico, comprarle más barato la energía que a la misma empresa local. ¿Por qué? Porque el Estado ha hecho una facturación y unos cobros diferentes de producción de energía, de distribución de energía y de mantenimiento. Eso es un río que tiene solamente el Estado, y es a lo que el Estado le conviene, porque a todos le sacan, de alguna manera, algún nivel de impuesto. Entonces, las organizaciones son avianzas estratégicas, que son entre empresas no competidoras, la coopetición, que son estratégicas entre empresas competidoras. En Colombia hay pocas, ¿sí? Al menos eso es lo que se creía antes de que se descubriera el cartel del papel higiénico. ¿Ustedes soñaron eso? Sí, claro. El del azúcar, el de la toda la vida, pero de eso se sabe, pero nadie ha dicho nada. Pero del papel higiénico y de los pañales también, ¿sí? Era como petición. De la papa, ahí del, de la carne. Yo pienso de que, casi siempre, las competencias se hablan. ¿En la azúcar? Sí, se hablan en dos tonos diferentes. Cuando están arriba, cuando están frente a la prensa, o frente al auditorio, se hablan de una forma, y cuando están en privado, se hablan de otra diferente. Eso, lamentablemente, es así. ¿Sí? Y, filas, siempre es en contra. Esa es la misma. Listo. Otra forma es el joint venture, que son empresas que se juntan para hacer algún tipo de negocio especial. ¿Sí? Y ahí está Odebrecht y está el resto de empresas que normalmente hacen joint venture en todo momento. Ahí está la relación del cliente proveedor, que es una relación muy estable, muy normal, y que uno tiene que organizarla, tratar de mantenerla muy, muy bien. ¿Por qué? Porque depende uno, total y absolutamente, de los proveedores. A ustedes, seguramente, les ha tocado. Un proveedor te falla, y casi tú te quedas muerto. ¿Sí? Porque tratando de desarrollar otro proveedor, a veces es muy difícil. Hay una cantidad de bienes commodity que tú puedes conseguir en cualquier parte. Pero si tú quieres una calidad especial, posiblemente dejas que tener unas materias primas especiales, que te las da un juramento de tarde. ¿Y quién puede desarrollar proveedores? Un petonado y tiene algo poste. Además, también hay otras situaciones, y es que a veces, yo estoy inscribiendo un poco a Coca-Cola, entonces yo tengo mi negocio, y vendo un posto, pero resulta que el posto donde está el día jueves, y por A o por B, este jueves, no vino, y yo tengo que esperar una semana más, y no le puedo comprar a la otra marca. Porque te desvalifican en la parte. Ahí están todas las... Entonces me quitan la nevera, no puedo tener esto. Los descuentos por volumen, las promociones, no te pintan el aviso. Exacto. Yo, por ejemplo, en los restaurantes de comida rápida, yo soy una consumidora de Coca-Cola solamente. Yo no tomo ya por necesidad. Pero si yo, por ejemplo, hago una riqueza, porque me gusta la riqueza allá, me veo sometida a tomarme una manzana, una pepe, que no me gusta. ¿Por qué? Porque ellos no ven el Coca-Cola. Estas son reglas que se establecen en los mercados, porque son unos mercados que están relativamente cautivos. Aquí, por ejemplo, en la feria de Tuluá, la gente que entra, la policía de ferias, las empresas, están vetando absolutamente a todas las demás, porque tienen exclusividad. No, cuando hay exclusividad, por ejemplo, en la feria Ron Viejo de Caldas, por ejemplo, compra... Pero el... El blanco... No, pero en este momento está el blanco del valle, ahí no puede entrar el otro. Sí. Son cosas, ¿no? Depende de si tú lo enamoran o no enamoran. Bueno. ¿Quiere un blanco de su menú? Gracias. Por último, la escultura de costes va a ser lo que es el recuento de todas las actividades, el recuento de todas las relaciones, de la segmentación de mercado, de las relaciones con mis clientes. Todo vale, tiene un costo. Todo vale dinero, nuestros recursos, nuestras actividades, todo tiene un costo. Estos costes...